Radio Teletaxi ¿Y sois más Alberto y Alfonso o Rafi y Fali? ¿Cómo os gusta más llamaros? En la vida civil, Alfonso y Alberto, por supuesto. Lo que pasa que ya es cierto que como somos compadres también en la vida real, entonces ya se mezcla un poco, ¿no? Ahora, lo de compadres para siempre, ojo, porque todos acaban la vida. ¿Y esta canción se acabó? Para siempre, quizás, no es demasiado lejos. Para siempre es muy bonito cuando algo es tan puro, cuando hay tanta admiración y hay tanto respeto por el trabajo y tanta amistad forjada, además, eso, en una carrera tan complicada y tan solitaria como es el mundo de la comedia y el mundo de la interpretación, ¿no? Encontrarte un compañero así, la verdad que es un mirlo blanco en este oficio y hay que conservarlo. Sí que es cierto que dentro del contexto de la obra de teatro, el espectador va a ver y va a saber por qué el espectáculo se llama Compadres para siempre, porque los compadres sufren una gran crisis en el Ecuador de su historia, pero bueno, esa crisis los separa, pero la vida y el compadreo y la amistad los vuelve a unir, ¿no? Entonces, la manera de unirse luego al final tiene unas connotaciones de que esto es para siempre. O sea, si no se ha desbaratado por lo que ha pasado durante la función, esto no le desbaratan ni los hebreos. Bueno, a vosotros la vida tampoco nos ha regalado nada. Bueno, depende de cómo lo entiendas, o sea, hacer el camino junto ya es un regalo, como decía Alfonso antes, ¿no? Tener un compañero en toda esta travesía tan dura, tan difícil y poder ir acompañado de tu amigo, de tu compadre a los sitios, estar aquí contigo y venir con tu compadre, irte de gira, irte con tu colega, o sea, eso no tiene precio, eso es un regalo. Luego, que la vida no nos haya regalado, o sea, nosotros no llegamos a esta profesión con la flor en el culete, como se maldice por ahí, a base de trabajo, de carretera, de cargas, descargas, de giras, de inversiones, de pelear con ayuntamientos para que paguen funciones, o sea, en ese sentido hemos sido muy vikingos, o sea, no hemos parado nunca, y hasta hoy, y aquí estamos, en el Condal, fíjate tú. En el Teatro Condal, los vamos a tener, compadres para siempre, desde el 30 de junio al 2 de julio. Al 2 de julio, claro, cogemos el cambio de mes. De un mes al otro. En el Paralelo, ya saben que el Teatro Condal está en la vinguda Paralel, 91, avenida del Paralelo, número 91, desde el 30 de junio al 2 de julio. Compadres para siempre, ¿cuántos años lleváis ya de teatreros? Pues de teatrero, yo creo que la primera función de teatro que yo hice fue con 18 años, y hasta hoy. Lo que es verdad que junto aquí al maestro Alberto López, 10 años, de hecho cumplimos nuestros 10 años juntos, es el año, lo hemos bautizado como el año del enterismo, por eso, porque es el término que surgió de nuestro primer encuentro, y es el año de los compadres, estamos con el espectáculo, con una gira maravillosa, y además, por fin vamos a rodar la película también de los compadres, continuación de esa película de culto que es El Mundo es Nuestro, la del atraco Arban con Triana, de los dos canis, con la procesión de Semana Santa, y la rodamos este verano y la estrenaremos en la primavera del año 2018. Y estáis convencidos de que es un peliculón también, ¿no? Es un peliculón extraordinario, estoy nervioso, me pongo a pensar la historia justo, y se me pone el bello en pie, digo, y yo, esto está muy guay, le venía poniendo la banda sonora esta mañana aquí a Alberto. Y he disfrutado un mogollón, hombre, convencidos, claro, también, porque no es algo casual, o sea, hay ya muchas versiones de guión hechas, hay mucho trabajo sobre el proyecto, o sea, no es un proyecto de, venga, vamos a aprovechar tal, sino es un proyecto limado, trabajado de una manera muy artesana, y cuando ya está terminado y empaquetado, está bien, o sea, tiene que estar bien, va a ser un éxito, y es un peliculón seguro. Es como cuando tú ves, es como cuando tú ves una piedra, una escultura tallada al final, y la ves justo antes de que esté limpia, ¿no? Y tú ves que hay hasta sangre, hay viruta de hierro, hay de todo, está sucia entera, porque dices tú, esto, sangre, sudor y lágrimas, pues eso es lo que ha costado sacar la película para antes. Qué bonito. Perfecto. Bueno, el éxito debe tener un olor especial que muchísima gente no lo percibe, no lo capta, pero vosotros sí. ¿A qué huele el éxito? Porque vais de éxito, de flor en flor. Pues huele a oloroso y a jamón de jabugo. Aunque el jamón sea del Valle de los Pedroches, también es bueno. Hombre, por favor. Ha sido el primero que me ha venido a la mente, pero este también está bueno. Él también está bueno. El éxito huele a eso, a no desfallecer, a continuar, huele a ilusión, huele a confianza, que es importante cuando tienes éxito, si no te enchufas y confías en ti mismo, es un poco peligroso. Y en nuestro caso el éxito huele a eso, a trabajo, a artesanía, a constancia, a humildad, y también a esos ratitos grandes de la vida, o sea, huelen a dedito mancha de gamba, un poquito de gamba, porque también, ¿no? Ole, ole, esa mancha de gamba. Bueno, y porque seguramente que toda la gente que nos está escuchando en un momento u otro vio la película Ocho Apellidos Vascos. ¿Cómo nació aquel proyecto? Pues ese proyecto nace porque un día nos llama la directora de casting y dice tengo un proyecto maravilloso para vosotros, ya veréis, es perfecto. Bueno, son dos personajes fantásticos, con Emilio Martínez Lázaro, un director divino, además para Mediaset, tal, ya veréis, una comedia estupenda. Os mandamos el guión. Total, nos mandaron el guión y leímos el guión. Entonces, una vez leímos el guión, llamé a Alberto por teléfono y le dije Alberto, yo esta película no la hago ni de coña. Así. Así, digo, no la hacemos, dice Alberto. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no, compadre? Digo, no, 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 ¿esto cómo lo vamos a hacer? Esto es una locura. Esto no va a funcionar. Esto es un lío. Nos van a echar de Andalucía. Esto no le va a gustar a nadie. Ni en el País Vasco va a gustar. Total, que dijimos que no lo hacíamos. Y recibimos una llamada de Emilio Martínez Lázaro y nos dijo Oye, ¿qué pasa? Que soy Emilio Martínez Lázaro. Oye, que me han dicho que no queréis hacer la película. Esto no, ¿cómo que no? Y ya le dijo, mira Emilio, es que no tal. Y nos convenció, nos dijo que iba a tener un tratamiento muy blanco, muy bonito, muy limpio, que iba a tratar con mucho cariño a los andaluces, que iba a tratar con mucho cariño a los vascos y que iba a ser una peli bonita en la que lo importante era la amistad y en la historia de amor, ¿no? De dos personas de distintas culturas. Y nos convenció, porque evidentemente es un maestro con una carrera extraordinaria en su espalda, y nos tiramos al lío. Y fíjate tú lo que pasó. El éxito, éxito rotundo. Además, es eso, una cosa blanca, una cosa muy bonita. Todo el mundo se lo tomó de maravilla. Un familiar, ha reconciliado. Vosotros queréis la vuelta a todos lados. Nadie os ha dicho, oye, vaya no sé qué ni no sé cuánto. Al contrario, todo halago. Nosotros cada vez que vamos a Euskadi, cuando volvemos, tenemos que pagar sobrepeso en el AVE. De hecho, justo, incluso, Fitesi nos ha dado cosas buenas que nos hicieron hasta un homenaje. Nos llamaron de la productora y dicen, oye, que os han invitado a San Sebastián, en el entorno del Festival de San Sebastián, por el éxito de ocho apellidos vascos, para daros un homenaje culinario. Por lo que hacía falta. Un homenaje culinario a San Sebastián, tú imagínate. Cuando llegué no podía entrar por la puerta. Había un atún allí, de 80 kilos, la puerta allí puesto, cruzado. Digo, qué maravilla. No me diga que vayas a roncar el atún. También roncar el atún. Dice, sí, aquí hachazo. Digo, qué maravilla. Le tiramos tres o cuatro piedras, lo harto, el atún ya, le sacamos los morrillos. Digo, madre mía. Y luego había unos pastores allí haciendo queso, que hacían unos quesos espectaculares. Un maestro chocolatero. Bueno, fue espectacular, espectacular. La locura. Bueno, y ahora con los compadres para siempre. Otra ilusión. ¿Habíais actuado alguna vez antes en Barcelona? Sí, estuvimos hace un par de años. Bueno, yo he tenido gira aquí en la DIVA, con la Diputación de Barcelona hace muchos años. Con un espectáculo que tenía de circo. Mezclábamos el circo y el flamenco y ese espectáculo se vendió muy bien por toda España. Hicimos el sur de Francia, hicimos una gira europea curiosa. Y sí, he estado en la provincia entera, llevamos 20 años haciendo teatro, hemos venido a la Fira de Tárrega también. Qué bien. En muchos sitios. Y los dos juntos, es cierto que estuvimos hace un par de años en la Capitol, en la sala de Pepe, Pepe Rubianes. Sí, en la sala de Capitol. Fue un espectáculo muy bonito, que nos fue muy bien, que se llamaba Patente de Corso. Un espectáculo que vieron, pues yo qué sé, más de 60.000 personas en 80 funciones. O sea, una auténtica locura. Y estuvimos dos meses aquí en Barcelona y disfrutamos un montón. Vinieron muchísimas personas a vernos, muchos paisanos, muchos enteristas, muchos catalanes. Vino gente de todos lados. Un día entraron unos norteamericanos allí, que no se enteraban de nada. Prorrogamos, que eso para nosotros fue un hito, decir, tío, qué bonito, hemos prorrogado en Barcelona, nuestra primera vez aquí en el teatro en Barcelona. De todas maneras, yo sí es cierto que cada vez que vengo a Cataluña y vengo a Barcelona, me siento en casa. De hecho, este año es curioso, porque el único premio que ha ganado una producción en la que yo este año ha sido el Gaudí. Hemos ganado un Gaudí este año con una película sobre la Guerra Civil que se llama Ebro, a la mejor película para televisión, y ya te digo, yo aquí ya soy, vamos, yo creo que hay gente que cree que soy un poco catalán. Claro, y además se te nota en el deje y todo. Skoltingen. Bueno, pues aquí os tenéis que sentir con vuestra casa, porque aquí os quiere mucho la gente. Mucho, mucho. Sí, disfrutamos mucho. Raffi, Fali, Alfonso y Alberto. Y el mundo es nuestro, es que lo es vuestro, esto lo habéis notado, que ya el mundo es vuestro, podéis ir donde queráis y todo el mundo os extiende la alfombra. Eso es muy bonito, ¿eh? Pero también porque llegamos con proyectos, con sensatez, en momentos concretos. Hombre, claro, no es gracia. Y más aquí que la gente es muy exigente. También nosotros nos gusta... No se ríen de cualquier cosa ni se ponen tristes por cualquier cosa. Claro, nos gusta trabajar mucho desde la artesanía, somos muy meticulosos. También Alfonso ha hablado de escribir y de dirigir. Y claro, cuando a ti te ponen la alfombra roja, o eres un mafioso o eres un tío con arte. Y nosotros de robar, no entendemos. Y aparte... Es bueno esto. Nosotros somos... Es cierto, o sea, nosotros cuando recibimos el tanto cariño del público, porque es verdad que sí que trabajamos con el público siempre en mente. Nosotros no trabajamos para los premios, ni de cara a la galería, ni para formar parte de ningún club. Nosotros trabajamos para que la gente disfrute, para que la gente se ría, para que la gente llore y para que la gente amortice la entrada que paga para ver una película o el teatro. ¿Y cuántos espectáculos habéis presentado ya? Pues juntos, en directo. Este es el segundo espectáculo, que es Compadres para siempre, del que llevamos con el anterior, que fue Patente de Corso. Hicimos unas 80 funciones. Con este llevamos ya cuatro, y ya lo han visto más de 6.000 espectadores. Como sigamos este ritmo, vamos a llegar... Vamos a tener los propios récords. Sí. Bueno, estarán en Barcelona, en el Teatro Condal, en la Avenida del Paralel 91, entre el 30 de junio y el 2 de julio. Y para vosotros el teatro, ¿qué es? Pues... La vida misma, ya. Bueno, es un medio de expresión, al fin y al cabo. O sea, es una manera de espantar muchas cosas que puedas llevar dentro, a través de la comedia, de la tragedia, del drama. Es un lugar de experimentación, es un lugar... Debe ser un lugar de compromiso social, debe ser un lugar de entretenimiento, debe ser un lugar lucrativo. O sea, debe ser un lugar que origine riqueza. Y todas esas cosas es como nosotros entendemos el teatro. O sea, desde algo que nos beneficia anímicamente, hasta algo que nos tenga que beneficiar porque nos dedicamos a ello y es nuestro trabajo económicamente. O sea, el trabajo para mí es grande y amplio en ese sentido. Y aunque suene un poquito académico, pero lo que yo persigo, lo que perseguimos nosotros, en este caso yo como director de escena, o como... Sí, como director de escena, me parece lo más importante es la catarsis. O sea, que el público que entra en un teatro, en un cine, pero en este caso en un teatro, que lo tienes ahí, que estás viendo al actor sudar, que estás viendo al actor llorar, que lo estás viendo sufrir, que lo estás viendo dejarse el alma, el que entra a ver una función de teatro nunca en la vida puede salir igual que como entró. Claro. Eso es lo más importante. Diez años ya sobre los escenarios. Tú, Alberto, no llores. Tú, tranquilo. Porque vosotros, además de muy guasones, sois muy canallas también, ¿no? Hay que serlo, hay que serlo un poquito. Bueno, su día lo fuimos, bueno, lo venía un poquito más, pero bueno. Hay que serlo, hay que serlo. Hay que buscar siempre a las vueltas. Oye, ¿y a quién echan de casa y por qué? Pues echan de casa a Rafi, que es el moreno, para que la gente se entienda. Uno rubio y otro moreno era una de las premisas fundamentales cuando nos juntamos, ¿no? Yo busqué al rubio que había en Sevilla, y era este. Y encima, además, con más arte que todo. Y al moreno, en este caso, a mí, que soy, para que la gente que no me asocie en un momento dado, en la serie de Allí Abajo, hacia del médico, el médico gorfo. Se ve que todos los gorfos me tocan a mí. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pues el personaje le echa a su mujer de casa por enésima vez, pero esta vez ya con muchos motivos, y va al único sitio que le queda en el mundo porque no tiene oficio, ni beneficio, ni dinero, ni padre, ni madre, ni perro que le ladre. Y tiene que irse a casa de su compadre, que es la única persona en el mundo con quien puede contar, para que se quede un par de días, pero claro, eso es un problema, porque no cuenta con que la mujer del compadre no está muy por la voz. Tiene una especie de animadversión muy concreta a mi compadre. O sea, el hecho es que mi mujer no lo puede ver. Tiene una orden de alejamiento mi mujer con él. Imagínate, no la tiene conmigo, la tiene con él. Tiene una orden de alejamiento. No puede acercarse a mi casa a más de... Tiene que estar más alejado de 80 metros, ¿no? ¿Cómo se dice eso? A menos de 100 metros. A menos de 100 metros de casa, ¿no? Tiene estipulado a mi mujer con el juez de allí de... La verdad es que no puede ser que un tío ya ha metido unos 40 que no sepa ni freír un huevo para que lo quiere. Claro. Porque tiene otro arte, tiene filigrana. Él hace encaje de bolillo en una casa, pato, es una cosa extraordinaria. Era como Lola Flores, no canta, no baila, no se la pierdan. Todo el mundo quiere tener un amigo como él, entonces claro. Es mi vía de escape, o sea, la amistad con él es mi ventana a la libertad. Compadres para siempre, ¿quién creéis que es vuestro público que debe venir a ver Al Condal este espectáculo? Pues el público que tenga ganas de pasar una hora y media de carcajada viendo a dos tipos que se han dejado la piel en un proceso creativo, un espectáculo fresco, divertido, con un poquito de crítica también, social, no demasiada porque no mete el dedo en la llaga, pero un par de pullitas o tres sí que hay. Entonces al público, es que el público es público, para mí no hay sectores diferenciados. El público que se quiera divertir, alguien que se ha ido al teatro, alguien que nunca haya ido al teatro, diga, voy a ver a estos dos. Y es un espectáculo lleno de vida, o sea, es un espectáculo de dos tipos que están en crisis, que tienen ya cerca de 40 tacos, pero que están vivos, que no se resignan a entrar dentro de lo que es esa amargura, ese aposentamiento ya de ir tirando ya para la vejez, sino que quieren seguir siendo unos eternos Quijotes, ¿no? Hay mucho de Quijote y Sancho, hay mucho de la picaresca, hay mucho de no conformarse, hay mucho idealismo, hay espectáculos y mucha vida. Están muy vivos y muy alegres. Bueno, van a estar aquí con nosotros, con padres, para siempre. Van a estar en Barcelona, en el Teatro Cundal, en la Avenida del Parrelo 91, entre el 30 de junio y el 2 de julio, que nosotros les deseamos toda la suerte del mundo y que esa Avenida Barcelona, que sintáis que Barcelona os quiere, que aquí en Barcelona es un sitio donde, es verdad, muchas veces, yo se lo digo a mucha gente, cuando alguien sale y canta, y en Barcelona es un éxito, es mucho más fácil serlo en el resto de España. Y en el teatro pasa igual, alguien que, bueno, de esos actores de renombre, que si en Barcelona la gente te tal, tienes como un poco pasaporte para todo el país, que son a lo mejor un poco más puritanos y tal, pero, Gustavo, vosotros sois unas personas muy queridas, y ahora con este espectáculo lo van a demostrar. Y espero que, o que podáis programar más días, o una segunda gira, o alguna cosita más. ¿Cuál es el que más escaquea de las cosas a la hora de trabajar? ¿Quién es el que más escaquea de los dos? Pues no lo sé, yo no, 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 trabajábamos mucho los dos, Gustavo. Hay un poquito 50-50. 50-50, ¿no? Bueno, sí que es verdad que él asume otro, él asume otro tipo de cosas, porque también él escribe... El único que tiene casa en la playa es, yo no. Él asume otra cosa porque él escribe y dirige, pero bueno, dentro de todo ese proceso, cada vez que me necesita o tenemos que hablar... Siempre está ahí. O tenemos que acompañarnos para valorar cosas, pues estamos ahí, no es una cosa... No hay mucho escaqueo. Bueno, y de los dos, ¿quién es más torero? Más torero, depende de la ganadería que haya que torear. Este es picado. Es que aquí ha dado con un picado. Es que torero no... Él es picado y yo banderillero. Entonces somos dos personajes extraños dentro del coso. Bueno, Alfonso y Alberto, serán muy conocidos y muy recordados por todos ustedes por la película Los ocho apellidos vascos. Bueno, Rafi y Fali, que estarán en el Teatro Condal en Barcelona, vinguda al Paralel, no 21 del 30 de junio al 2 de julio. Yo vendré a veros. Ole. O sea, yo vendré a veros. Y animo a la gente también que venga, todo el mundo. Y aquí os vamos a dar toda la promoción que sea necesario para que llenéis el teatro, los vetéis. Animaros, que tengáis salud para llevar ese arte por todos lados. Que la gente se ría. Qué arte más grande. Muchas gracias, Jut. Deseando ya que llegue el día 30. Que tengáis mucha suerte. Muchas gracias, Jut. Hasta siempre. Hasta siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!